Ese es el apoyo que recibió, mandándolo a vialidad, mandándolo a hacer una vialidad que no le corresponde, y bajo los rayos del sol. Yo ya había pedido una ambulancia porque me había sentido mal. Me tuvieron todo el día en el rayo del sol y llegó que él no se lavar las manos, que él no pidió que se estuviera dando la vialidad. El video de hoy no será un video de los que ya estamos acostumbrados a ver. Y ante tantos videos de que hay elementos haciendo mal uso de su uniforme y fregando al ciudadano, es fácil olvidar que no todos son así y que bajo ese uniforme está también una persona. El oficial Méndez, quien sufre de diversas y varias enfermedades, solicitó el apoyo de sus comandantes y superiores debido a su condición médica. Pidió un turno un poco más flexible, pero se llevó una muy mala sorpresa. Fue desplegado en un lugar en el mero sol y ante las diferentes inclemencias del clima. Durante su turno, el elemento se sintió mal, al grado de que tuvo que pedir un taxi para acudir a urgencias, ya que solicitó una ambulancia y nunca llegó. Soy el oficial Méndez Pineda Evaristo. Soy diabético hipertenso. Hoy estoy internado en urgencias, ya que me puse grave. Días anteriores fui a pedirle el apoyo al comandante Maverick y a la licenciada Itzel para que me apoyaran y me dejaran en mi turno de 12 por 24, ya que regresando de vacaciones, me notificaron que iba a estar ya en custodias y establecidos de 24 por 24. Entonces tuve una entrevista con ellos y les dije que yo me inyectaba insulina dos veces al día, al cual lejos del apoyo hubo burlas, ¿sí? Burlas y que realmente que si no servía yo como alimento, pues mejor me diera yo de baja, ¿sí? Y lejos de dejarme mi turno de 12 por 24, me perjudicaron dejándome 24 por 24. Así es como se maneja esta administración con estos mandos que llegan sin conocer a la tropa, ¿sí? Humillan y sobajan y revientan al personal. Bueno, y así es como recibe el apoyo el elemento de la Guardia Civil de Tecámac, que hace días estuvo internado, el cual padece de hipertensión, diabetes y problemas en las vías urinarias. Ese es el apoyo que recibió por parte de la licenciada ETSEN de Recursos Humanos de la Guardia Civil de Tecámac y por parte del flamante Santos Pérez Francisco, mejor conocido como Maverick. Ese es el apoyo que recibió mandándolo a vialidad, mandándolo a hacer una vialidad que no le corresponde y bajo los rayos del son. Es así como la Guardia Civil de Tecámac, vuelvo a repetir, como la comisionada, como el señor Santos Pérez Francisco Maverick y la licenciada ETSEN, apoyan a los elementos de la Guardia Civil de Tecámac. De verdad es probable, reprochable las acciones de estos mandos o pseudomandos que están al frente de la Guardia Civil de Tecámac. Si esto es con sus elementos, ¿qué se pueden esperar los tecamaquenses? Ahí está la prueba, señores. Ahí está la prueba de que no le dieron ningún tipo de apoyo. Al contrario, le aplicaron la de Techingas y te vas a hacer tu vialidad. Buenas tardes. Y compañeros, este señor, Balian, pasó por mí a mi servicio. Sí. Yo ya había pedido una ambulancia porque me había sentido mal. Me tiraron todo el día en el rayo del sol y llegó que él no se lavó las manos, que él no pidió que se estuviera dando la vialidad. Y me ha traído ahorita en su patrulla de allá para acá porque luego que tengo que ir al ICMIL, la urgencia es que pedí la ambulancia, que no había. Entonces me quedé por mis propios medios, el cual no me lo permite. Me lleva a lo que es Protección Civil, allá bomberos, para que me chequen. Ya igual el de Protección Civil le está comentando que me tiene que llevar a urgencias porque tengo ya casi insuficiencia renal. O sea, no lo entiende el señor y me anda paseando queriéndose lavar las manos llevándome al Politécnico de ahí de Sección Bosques para lo único, para tomarme la foto cuando le estoy diciendo que me siento mal. La verdad yo agarré y me bajé y ahorita vengo en un taxi exactamente para que me lleven a urgencias. Vengo uniformado, el señor me hizo el favor de traerme. Yo al señor no lo conozco. Sí. Gracias.